Good morning in the morning, buenos días en la mañana, me levanto de la cama, para yo irme a gozar. Good morning in the morning, buenos días en la mañana, me levanto de la cama, para yo irme a gozar. Me levanto pa' twittear e ir a caminar, mirar la cara a gente, aprender un poco más, sentir lo que quieras.